Se volvió viral que fue el de Marta, dando como un mensaje, y al igual que vos, es una de las que se retira en este Mundial. ¿Qué mensaje le querés dejar a todas las otras generaciones? No, bueno, lo que dice Marta la verdad que es difícil de igualar, ¿no? Es una referente a nivel Mundial para todas las jugadoras, hay que respetarla, creo que... El camino que tengan las chicas en Argentina, sobre todo, me gustaría que sea mucho más limpio, que tengan grandes profesionales que las puedan acompañar en todas sus carreras, en la formación, sobre todo, y a mí me gustaría algo más amplio, que crezcamos como sociedad, que nos aceptemos, que dejemos la discriminación de lado y los prejuicios.